Las arrugas superficiales, la flacidez y el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina y el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox que es mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es y como yo soy un tío que no sé trabajar A, si no me divierto B, si no le pongo pasión a todo lo que hago como este consejo que os acabo de dar y la información y el tema que vamos a desarrollar a continuación pues ahí vamos. Premisas básicas porque a lo mejor no todos estáis al cabo de la calle. Los partidos aparte de hacer congresos pues a veces hacen una cosa que Fran conoce mucho mejor que yo porque se ha comido unas cuantas, no, decenas y decenas lo que llaman convenciones interparlamentarias, intermunicipales. El fin de semana que viene el partido socialista ex obrero y ex español pues han organizado ahí un sarao en Valencia pues supongo que ahí para para darse ánimos unos a otros para una cosa que hacen mucho los políticos todos en general que es aplaudirse entre ellos mismos y tal, ¿no? ¿Dónde la van a hacer? En Valencia, ¿te acuerdas de la de Valencia del PP del 2008? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo llenaba la plaza de toros de Valencia? ¿Cómo llenaba? Con Julio Iglesias y con norma dual y sin Julio Iglesias y sin norma dual. Bueno, el figura se va a llevar a lo más granado de sus empleados a Valencia y me he enterado yo hace un rato, hace un rato, ¿eh? Que no tenía yo previsto meter este tema en escaleta pero es que me ha parecido fascinante que, vamos, a menos que alguno cambie de impresión o le amenazan o le amenacen. Si amenazan a Ferrovial, pues fíjate cómo no va a coger el figura del teléfono y va a llamar a la mano a Fernández Vara y le va a decir, oye, ¿tú estás seguro de que no vas a venir? Bueno, la cosa es que a día de hoy, miércoles, a estas horas que serán pues aproximadamente ya las once y pico, el minuto exacto no se lo puedo precisar yo a ustedes, por razones obvias, pues solamente va Chivo Puig, básicamente porque es en Valencia, claro, y quedaría muy feo que ni siquiera Chivo Puig fuera. No va Lambán, no va Guillermo Fernández Bala, así conocido desde que le cogió la Guardia Civil a 175 entre Trujillo y Mérida. No va Adrián Barbón, que bastante tiene con apagar fuegos el pobre, fuegos malditos pirómanos, malditos terroristas, malditos quemamontes. No va a ir Francina Armengol, el Canario creo que tampoco va, bastante tiene el hombre ahí con achicar agua porque creo que las llamas le están llegando cada vez más cerca y hasta ahí puedo leer. Y esto, digo yo, pero vamos, yo es que no lo sé, soy un ingenuo y a lo mejor un poco mal pensado, ¿no? Que no será que la presencia ya o la cercanía con el figura contamina, porque esta mañana, hablando de todo un poco, y ahora te doy la palabra, Fran, que de estas te has comido, insisto, decenas, esta mañana he oído una de paje que es fantástica, ¿no? Pero Aragonés, este señor que es chiquitín, que es presidente de la Generalidad de Cataluña, estos supremacistas, estos de la raza superior, que cada vez que le veáis con el figura, creo que le llega por aquí aproximadamente, pues ha vuelto a reiterar, esta mañana o ayer, que lo van a volver a hacer en el 2024, que van a volver a hacer un referéndum fake, que van a volver a dar un golpe de Estado, etcétera y tal. Y entonces esta mañana paje ha sacado pechito, se ha puesto digno y ha dicho que over my dead body, que en inglés era fatal por encima de su cadáver, es decir, que él va a ser el primer varón autonómico y además socialista que le va a poner pie en pared al tal Aragonés este y que le va a hacer un recurso ante el constitucional, ante el supremo o ante el sur su encorda, postureo electoral. ¿A dónde quiero llegar? Los varones están rezando, los que sean creyentes, que son la mayoría, para que Pedro Sánchez, si es posible, no se pase por allí en la campaña electoral. Bueno, intento. Vamos a ver, Emiliano García Pájea, ya que le has mencionado, es especialista en estar durante toda la legislatura, que son nueve diputados del Partido Socialista de Castilla a la Mancha, votando a la cornetina de, pues eso, de independentistas, de Esquerra, anda que no han votado cosas, en fin, totalmente contrarias a intereses incluso de Castilla a la Mancha. Llega la hora de las elecciones y ahora soy el más independiente del mundo, y así todos. Bueno, yo creo que de todas maneras, bueno, no va a hacer campaña, por supuesto, no va a hacer porque no le quieren, porque cada vez que pone un pie en la calle le abuchean, y porque además no le interesa, porque está casi seguro de que el Partido Socialista va a perder varias comunidades autónomas. Todavía hay algunas que están muy importantes, pero va a perder. Ahora lo estoy en el gutato. Con lo cual, el fracaso en estas primeras elecciones, la primera patada en el culo que tenemos la ocasión los españoles de darle a este tripartito, pues se la van a llevar los presidentes de las comunidades autónomas. Quiere decir que él puede decir, ah, a mí no me habéis llamado, no habéis creído mi presencia, y tiene la coartada el señor Sánchez, el figura, como dices tú, para hacer luego sus manejos, luego si queréis hablamos de ello, con Yolanda Díaz, y la que tienen organizada para al final unirse los dos. Luego si quieres hablamos de eso. Desde luego a ellos no le quieren. Y Page, por ejemplo, el otro día fue Sánchez, a no sé qué acto en Toledo, y el otro día fue. En Segovia, en Segovia, y los chavales del Frente Obrero, le enviamos un abrazo a Roberto Vaquero. Sí, esa fue la última. Ah, esa fue la última. Sí, vamos, la anterior. Decías la anterior, vale, vale. Y no van, si ya han tarifado. Ah, bueno, sí, en Toledo hace unas semanas que le pusieron a caldo también. Sí, sí, por eso que les da igual, les da igual. Y yo creo que Sánchez, incluso, que no queréis que vaya, pues no voy, no voy. Y luego cuando os deis el tortazo, porque alguno se la va a pegar. Con lo sobrado que es, que no va, una no, irá tres o cuatro. Bueno, irá con su gente, como él se organiza, con sus militantes en espacios cerrados. Si es que cada vez que pone el pie en la calle, en la buchean. Esto es una constante. Tú fíjate, Pedro Luis, qué paradoja. Vamos a ver, a Isabel Díaz Ayuso, a quien Dios guarde muchos años, y si puede ser como presidenta de la Comunidad de Madrid mejor, porque mientras esté Díaz Ayuso, y aún sin estar Díaz Ayuso, lo dije el otro día, alguien me dijo, oye, no pongas esas cosas y tal. Con 53 años ya me la rasca prácticamente todo. Dije algo así como, con Isabel Díaz Ayuso y diciendo estas chorradas que decís todos los días en Twitter, el novato, el otro, el otro, bueno, de la Bema ya no quiero ni hablar, vais a estar otros 50 años sin ganar en Madrid, o 30 o 40, ni aunque entréis por la ciudad universitaria. Bueno, ¿a dónde voy? 200.000 tíos en la Cibeles contra Isabel Díaz Ayuso. Bueno, la llaman de todo, no lo voy a reproducir. Joder, pues las últimas encuestas que yo he visto están entre 68 y 69. El 69, no piensen ustedes mal, es el número mágico porque es el de la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid. Qué diferencia. Bueno, estas cosas, estas convenciones. Te lo dejo muy abierto, ¿eh? Estas convenciones de partido, ¿verdad? Son cosas muy de postureo. Para aplaudirse entre ellos. Claro, yo le llamo, son sesiones de autocomplacencia, ¿no? Y con el narciso este que gobierna, pues imagínense, o sea, él debe salir ahí diciendo qué guapo. Y pichavila porque si no la gente se nos va a perder. Qué guapo que estoy, Dios mío, mira cómo me aplauden. Ah, narciso el presidente. Claro, narciso. No, no me refiero. Disculpa, disculpa, narciso Bichavila. No me refiero a, ¿cómo se llama la encuestadora de Bichavila? Sigma 2. Sigma 2, no, no me refiero a ese. Me refiero al narcisista este que ven ahí que comparte pantalla y compartimos nombre también, desgraciadamente, para mí. Pero todo lo que son convenciones de partido son sesiones de autocomplacencia y de postureo más en cotos tan cerrados como son los partidos políticos en España. Llámese PP, PSOE, Vox, lo que sea. Amigo, la convención para elegir al nuevo candidato de, no, si ya va todo el voto entubado. O sea, ya lo llevan, ya van todos los que van a esa convención de tú vas a votar por fulano y tú también, y tú también, y tú también. De modo que eso nos entusiasma. En segundo lugar, el señor, su sanchidad, Sánchez Castejón, fíjense que hay unas noticias que han pasado como por debajo de la mesa, ¿no? Hay una investigación de la Guardia Civil de el crecimiento de los padrones electorales en los cotos socialistas. Miren, cuando usted va a votar, y sobre todo la gente que está en el gobierno, lleva todo el tiempo una cuentica hecha. ¿Por qué esos no tienen los números que le saca a usted el señor este, ¿cómo es que se llama? Tesano. Ese no tiene, ese tiene los números que obtiene Tesano, pero Tesano después los cocina y le muestra a usted otro. Entonces, ellos están todo el tiempo, ellos sí son capaces de ir segmentando por ayuntamiento, por regiones. Mira, ¿cómo nos va aquí? ¿Cómo nos va allá? ¿Cuánto tenemos que crecer aquí y cuánto más allá? Lo que les quiero decir con esto es que de cara incluso a las más próximas, salvo los casos evidentes como los que tú acabas de decir, de Isabel Díaz Ayuso, pero el que está en el gobierno siempre tiene la lana y el garrote y siempre tiene cómo maniobrar electoralmente, bien sea por ingeniería electoral o por compra de votos o por obtención de nuevos dependientes, gente que dependa, siempre tiene cómo maniobrar para ganar donde le haga falta y sumar el gran total que necesite para ser damage control, control de daños, ¿ok? Lo que quiero decir con esto es que nada está dicho todavía. Nombraban a Shimo Puz, que es el único que va para la convención, oye, pues que es en Valencia, ¿no? Y además con una curiosidad, tal vez de los varones del PSOE, el que en peor condición está por lo que le ha pasado a su vicepresidenta, por la propia situación de la comunidad valenciana, es el señor Shimo Puz. De modo que ese no tiene cómo voltearle el morro al otro y decirle yo contigo no quiero nada. Sin embargo, todos esos otros varones que tú nombras, el Bala, el otro de Castilla-La Mancha que le revira bastante a Sánchez, ¿cómo es que se llama? García. García Pájez. García Pájez, ese, ese. Emiliano García Pájez. Emiliano García Pájez. Esos, veamos cómo le está yendo a Sánchez de aquí a mayo y de aquí a diciembre, porque eso, les repito, el gobierno tiene la lana y el garrote. Y lo decía por allá don Luis Magal, decía, le ha venido muy bien al gobierno esta Semana Santa porque da la percepción de, veamos qué otras percepciones de leve mejoría hay en el camino porque siempre le van a convenir al gobierno. A ver, simplemente una cosa Luis y te doy la palabra un minuto solamente. He tenido oportunidad de charlar un rato largo, largo, con un alto responsable del Partido Popular, las cosas como son. Una persona muy, muy importante dentro del partido y dentro del grupo parlamentario. Y, bueno, aparte de hablarme de lo suyo, pero es que ahora estamos hablando del PSOE, otro día hablaremos del Partido Popular, porque ellos manejan también encuestas, pues como los servicios hacen labor también de inteligencia, de contrainteligencia en el buen sentido. Valga el ejemplo que no es muy original y quizá muy adecuado. La información que tienen en Génova que es buena porque ustedes saben que los traquis, los estudios que manejan los partidos que cuestan mucho dinero, suelen ser bastante acertados, a diferencia de los salchicheros que publican los medios generalistas, que normalmente están encargados a instancia de parte y, por tanto, bueno, pues siempre están enfocados más bien a orientar el voto que no a lo contrario. El dato que me daba este alto responsable, muy alto responsable del Partido Popular es que ahora mismo el único que tiene prácticamente al 100% asegurada la reelección es el extremeño. García Paje, no porque lo haya hecho mejor o peor, tú conoces mejor que nadie, Castilla-La Mancha, ahí es un puñado de votos, Fran. ¿Cuántos votos le dejaron a Cospedal fuera? ¿4.000? Cospedal cuando estaba, no, mucho menos. Menos, 2.000. Te vas a sorprender, 500 votos. 500 votos. Por 500 votos le falló el escaño que le faltaba Cospedal y estaba Ciudadanos. Bueno, Emiliano García Paje se está moviendo en el filo de la Navaja, Chivo Puch, según los datos de los que disponen, en Génova 13 y que son, insisto, datos bastante solventes. La fuente evidentemente la voy a obviar porque delataría, digo, la empresa que hace estas cosas porque delataría a mi fuente. Chivo Puch está prácticamente, como bien ha señalado Pedrosa, de salida por todos los escándalos que han rodeado a su vicepresidenta. La señora Armengol, lo que pasa es que hay un conglomerado y una miríada de fuerzas independentistas de extrema izquierda, nacionalistas, etcétera, etcétera, ultraizquierdistas y tal, que la pueden apuntalar. Pero, y la van, el aragonés, está, que le vemos y no le vemos. El único, insisto, que tiene, y le doy la palabra ya, perdóname, Luis, le doy la palabra a don Luis Bagan y después, y después, pero sí, pero ¿sabe por qué? No tanto por, porque, hombre, es que dices, pero ¿cómo le van a seguir votando los extremeños con un tren del siglo XIX? Pues la única razón es que el Partido Popular en Extremadura está descompuesto. El candidato. Por ser suave, la candidata, don Luis Bagan. Bueno, dile de todas maneras a ese alto cargo del Partido Popular con el partido que realmente la encuesta definitiva sea el 28. Y lo que debemos, y lo que tiene que hacer el Partido Popular. ¿De qué íbamos a hablar, Luis? Claro, sino, no, pero lo que te quiero decir es que lo que tienen que hacer por todos los medios, todos los partidos, es movilizar a sus votantes. Y aquellos votantes, y aquellos votantes que estén en la incertidumbre de qué votar, y aquella gente que se sienta desilusionada, desamparada, o insultada por este gobierno socialcomunista. Es decir, tenemos que movilizar a todos los ciudadanos, porque esto es una responsabilidad del pueblo español. Es decir, nos podemos meter todo lo que queramos con este gobierno. Podemos decir que son unos inútiles que realmente lo son muchos de sus ministros. Pero lo que efectivamente resulta es el ejercicio individual de cada una de nuestras responsabilidades en el voto del 28. Con respecto a la convención municipal, es una convención municipal y ellos se justifican en eso. Es decir, es una convención municipal, quieren poner el foco en la presentación de las grandes candidaturas, de los líderes, o sea, perdón, de los primeras, de los candidatos a las grandes ciudades de España y no quieren que de alguna manera se pierda esa perspectiva, ese protagonismo que puedan tener. Pero evidentemente aquí nos viene a justificar ese encuentro. Pero aunque sea un intermunicipal y no una interparlamentaria autonómica, hombre, vamos a ver, si vamos a hablar de ayuntamientos de Aragón o de Extremadura, ahí tendría que estar la MAD, tendría que estar el Estrebello. Pero en este momento es lo que tú estabas sugiriendo y lo que estabas diciendo. Es decir, de la misma manera que tiene el Partido Popular esos datos, el Partido Socialista tiene otras encuestas. Y ellos estarían absolutamente convencidos de que sería un triunfo para ellos solamente perder de las nueve comunidades autónomas, que tienen dos, que sería la dan por perdida, que son La Rioja, perdón, que son Aragón y Baleares. Pero realmente están en duda otras, o sea, seis. Es decir, seis comunidades autónomas de las nuevas, que son Valencia, la que tú decías, Eurico, que está Ximo a punto de tal, La Rioja, Baleares, Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra, que nunca la mencionamos y tal. Es decir, puede ser un... No, no, Navarra es muy importante, pero básicamente porque gobierna Coreta. Exacto. Y eso a la gente no le acaba de volar. Pero puede ser un trastazo tremendo, o sea, puede ser un trastazo terrible. Ahora bien, quiero decir que por eso hay que hacer un llamamiento permanentemente desde medios de comunicación tan independientes como distrito, para que la gente vaya a votar y pongamos en el disparadero a Sánchez. Porque Sánchez tiene una manga, perdón, no una manga, tiene una carta en la manga muy interesante para él, y él se lo cree y lo va a activar como sea, que a partir del mes de junio, si no me equivoco, es presidente efectivo de la Unión Europea, está bajo el mandato de España y, consecuentemente, al presidente de la Unión Europea. ¿Tú crees, Luis, que eso al paisanaje, al paisanaje medio, al señor, a mi buen amigo, al del bar donde desayuno yo todas las mañanas, por poner un ejemplo al taxista, eso le va a mover ahí el corazón? Hay gente para todo, en este mundo hay gente para todo. Hay gente para todo y hay gente que, afortunadamente, un voto, como es un hombre un voto, o una mujer un voto, hay tontos rematados que cualquier justificación les viene bien para votar a un gobierno que es efectivamente una inutilidad, y lo estamos viendo. Un segundo, no hemos escuchado a Manuel, y luego te doy otra vez la palabra. Usted que es un estremeño de pro y ejerce como tal, además. Bueno, que la presidencia de la Unión Europea es una presidencia representativa, realmente van a seguir mandando lo que están mandando. De Europa lo único que interesa es que siga llegando la pasta. Claro, o sea, van a seguir mandando lo que están mandando. Y Sánchez va a ser, podemos decir, la representación de la Unión Europea, durante seis meses. Pero le viene un hecho que realmente puede ser catastrófico para la política española, que es el tema de la inmigración, que los italianos lo han cerrado totalmente, han declarado un estado de emergencia, no van a permitir que todos los barcos que le llegan desde Libia, desde Túnez, desde Turquía, incluso le están llegando barcos, que se la estaban jugando entre Grecia, Malta, Chipre, Italia, los italianos han dicho que se acabó, declaró un estado de emergencia de la inmigración y no va a permitir que los barcos atraquen en Italia. ¿Dónde van a ir a parar esos barcos? Porque aquí además se oculta de que la inmigración ilegal en España, sobre todo de la zona africana, se sigue produciendo. Aquí no sabemos datos de las pateras que están llegando, de los problemas que hay en Canarias, de los problemas que hay en el sur de España, de los problemas que hay en Ciudad de Melilla. Todo eso está totalmente difuminado y callado. Ahora, ¿qué va a pasar con toda esa masa que va a Italia y que tendría que ir a algún lado? O sea, ¿qué va a hacer el gobierno español? Y además va a presidir la Unión Europea. O sea, la bomba que la señora Meloni está organizando va a ser pequeña y que le puede explotar a este... Claro, porque esto, y hasta ahí puedo leer, porque, en fin, ya para, si no lo hemos hecho hasta ahora en estos meses, ya como lo que tenemos por delante es menos de lo que tenemos por detrás, pues no nos vamos a meter en más berenjenales de los que ya estamos, ¿no? Pero esto es como... Ustedes saben esos matrimonios que son tres, son dos en la cama más uno... Pues la presidencia de Sánchez en la Unión Europea va a tener un actor que ni pertenece a la Unión ni es europeo que es Marruecos. Parece una gilipolle lo que acabo de decir, ¿verdad? Pues no, no lo es en absoluto. Porque ¿quién es el principal suministrador, Fran, de pateras, cuando tradicionalmente determinados servicios le dejan de regar? Esto no ahora, esto es así desde hace 30 o 40 años. No voy a volver a citar nombres de fuentes que han trabajado muchos años en sitios que están en cuesta, porque, claro, porque no debo concernir a terceras personas. Pero esto siempre ha funcionado así. Marruecos ha cerrado el grifo y lo ha abierto cuando le ha salido de la punta. Ya, yo lo que quería decir es que cuando un presidente del gobierno empieza a pensar más en política exterior que en la política nacional... Es que está de salida. Está de salida, es como dicen los americanos... Le pasó a Suárez, le pasó a Aznar, le pasó a Felipe. Felipe es aburrida de la política nacional. A él no le va nada bien. ¿Quién se acuerda de todo el discurso que se hizo de que va a hablar con Xi Jinping? Ya nadie se acuerda de eso. No, peor todavía. Esta mañana lo veíamos en Twitter. Ayudadme si lo tenéis en la cabeza. ¿Qué medios internacionales eran donde decían Macron, el primer jefe de Estado de la Unión que se ve con Xi Jinping? Y este pasó inadvertido. Porque es Antonio, no va a hablar con Draghi, es Gracia, Antonio. Porque es un tipo irrelevante en el mundo. Pedro Sánchez es una amenaza aquí en España. Gracia, Antonio, ¿cómo va? Tanto ultraderecha y tuvo que ir allá a lamerle las suelas a doña Giorgia. Y doña Giorgia, que es una señora... Bueno, por lo menos lo voy a decir, para que no se me entienda, voy a permitirme la licencia, decir un pequeño taco, en otro vídeo, mamá, ¿qué cacho chifa y cuí? Le podía haber dicho, don Luis me ha entendido bien, ¿qué demonios, qué demonios haces aquí, Pedro? Pero si tú con la ultraderecha, claro, pues... Y se entendieron bien, ¿no? ¿Cómo fue esa entrevista? En la última media hora vamos a hablar de Italia, y esto nos sirve ya de aperitivo, para irnos a la publicidad. ¿Tú creéis que Pedro sedujo a Giorgia Meloni como, bueno, a Charo von der Leyen la tiene enamoradísima, ¿no? Yo creo que Meloni es un hueso más duro de Roer. Yo creo que no le hizo ni puñetero caso. O sea, que no le puso los ojitos que le pone Charo von der Leyen. Le han cogido ya la matrícula, algunos ya hace tiempo, al señor Sánchez. Totalmente. En fin, dice, va por ahí diciendo lo que la gente quiere oír, pero vamos, es totalmente irrelevante. Vamos, yo creo que esa presidencia que él espera el maná de votos, o sea, un tío de Tomelloso, por ver a este tío en un consejo de Europa, no va a salir corriendo a la urna a votar. Vamos. Nos parece. Último corte de publicidad. Ahora regresamos y vamos a hablar un poquito de Italia, hombre, que hoy toca. Volvemos enseguida. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918-33-1335 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en juanbravo55 y en naturhaus.es Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. En naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayuden a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrá de un programa de cita regular con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcanza los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o si no, pues pueden hacerlo también pidiendo cita online en www.naturhaus.es o pueden llamar al 91 8 33 13 35 si viven por supuesto en Madrid se pueden acercar a Juan Bravo 55 si no, como les digo, pues en su centro más cercano o en www.naturhaus.es última media hora de estos intocables y nos parece muy bien el hablar de Italia ¿por qué? porque nos apetece porque es un gran país porque le tenemos, al menos quien les habla un cariño tremendo y porque además tienen un problema muy serio es verdad que este sí está teniendo eco en los medios de comunicación españoles siempre tendemos a sentir a Italia como un país muy cercano pero lo que está pasando no es ninguna broma en París y hemos hablado en las últimas semanas de los acontecimientos más bien de corte socioeconómico y que están ocurriendo a cuenta de la reforma de pensiones en Francia en Italia el problema, el lío que tienen es el que tiene que ver con la inmigración ilegal ¿qué ha hecho Giorgia Meloni? pues lo que haría cualquier gobernante serio es decir, coger el toro por los cuernos no como otros que conocemos y decretar nada más y nada menos que durante seis meses el estado de excepción como lo verá parte del paisanaje la caverna, la paracuellos mediática habitual y la caverna pues la llamará fascista, ultraderechista y tal pues a lo mejor es que no queda otro remedio Italia que ha sufrido en los últimos años en mucha mayor medida ese azote recuerden los años nos remontamos pues allá por el 2015 y han pasado unos cuantos años a través de Libia que es un estado fallido y donde las mafias y algunas ONGs esto es largo y tampoco yo me quiero meter en un jardín más de los que ya estamos pero que son grandes negocios y que están en coyunta con las mafias pues de Libia a Lampedusa hay un tiro de piedra y Libia que es un estado fallido como ustedes saben, es decir, ahí hay dos o tres gobiernos y es un estado en el que no se sabe quién manda pues les disparaban cada vez que les venía bien pues pateras con cientos, con miles de inmigrantes Italia pedía ya, lleva pidiendo años desesperadamente ayuda a la Unión Europea yo recuerdo una comisaria, era nórdica no sé si era sueca o finlandesa que tuvo unas palabras bastante groseras para con los vecinos del sur de la Unión Europea como diciendo, bueno, aparte de que éramos unos ineptos que no sabíamos gobernar este problema y tal cuando, de lo que no se dan cuenta y siguen sin darse cuenta es que tanto España como Italia como Grecia son frontera natural, no solamente de sus propios territorios nacionales sino de la Unión Europea bueno, lo cierto y verdad es que está decretado el estado de excepción no sé por quién, Pedrosa si quieres o tú mismo, Fran la situación no es ninguna broma y luego hablaremos también porque en el Reino Unido el Premier británico ha adoptado también medidas de excepción que suponen que también hay un gravísimo problema en Inglaterra con este asunto Lo has explicado tú bien al principio Italia, al igual que España, tiene Ceuta y Melilla Grecia tiene la isla de Lesbos Italia tiene Lampedusa que es una isla que tiene me parece que 8 kilómetros nada, es una islita muy pequeñita que en mala hora los españoles está pegando la recuperamos a los piratas verberiscos en la época de los caballeros de la Orden de Malta y no es más que un coladero para, porque es que está a 100 kilómetros de Túnez y creo que 150 de Libia que es un estado que por ahí vienen sudaneses vienen chadianos en fin, vienen de todo centro África gente que bueno que no vienen huyendo de guerras ni nada hay gente que viene son gente muy preparada hay algunos incluso ingenieros vienen todos con móviles vienen con dinero porque tienen que pagar luego a las mafias que hacen de puente entre la armada italiana la Marina de Guerra Italiana y eso ¿qué barcos son esos por ejemplo? pues uno que conocemos muy bien que es el Open Arms que es de un tal Oscar Camps muy amiguito de Ada Colau muy amiguito de todos los jugadores del Barcelona de todos de Xavi, del entrenador y de unos cuantos más que operan allí y hacen de puente entre los pobres estos desgraciados que les meten en unas en fin, medio pateras medio zodiacs que muchas se van a pique y mueren y les recibe el Open Arms y a su vez la Marina de Guerra Italiana tiene que transportarles llegan a Lampedusa que está desbordada porque creo que tienen una capacidad para 300, 400 personas y ahora hay 3.000 han llegado en este último año cerca de 20.000 inmigrantes a las costas italianas más de los que les llegan por Albania en fin un drama un auténtico drama a España pues ahora no nos pasa porque le estamos dando lo que nos pide el rey de Marruecos creo que también nos pasa y que no se cuenta si, no si estamos si estamos también muy parecidos lo que pasa que la presidenta italiana toma medidas drásticas porque con un estado de excepción ya el Parlamento no cuenta en fin son órdenes ya directas es una orden ejecutiva del poder ejecutivo y ya está y pero pues que la situación es gravísima y sobre todo no hay manera de pararnos Giorgia Meloni tiene un par no sé si quieres intervenir tú ahora Luis porque a lo mejor tienes algún matiz no solamente recordar que en los últimos tres días han llegado 3.000 inmigrantes ilegales a las costas italianas y que lo que tú decías es un auténtico drama humano es decir al margen de los números al margen de que sean legales o ilegales es un drama humano el Mediterráneo se ha convertido en la gran tumba cercana a nuestro continente debe haber miles y miles de niños de jóvenes de mujeres que tenían la esperanza de vivir y en ese sentido en el sentido de la inmigración y la inmigración derivada fundamentalmente de motivos económicos o motivos vital tenemos el ejemplo de Venezuela desafortunadamente es decir es el país que más gente ha salido en los últimos años es decir no sé si son 6, 7, 8 millones de venezolanos que han salido a consecuencia de las políticas de las políticas de gente que apoya algunos de los ministros algunos de los ministros que están en el gobierno socialcomunista pero volviendo al tema de Italia lo van a mirar con lupa es decir no solamente los europeos no solamente los medios de comunicación españoles no solamente el señor Sánchez que ha estado con ella recientemente porque a ella se le identifica con la ultraderecha y en los meses de gobierno que lleva ese San Benito ha desaparecido porque tiene una política lógicamente una política de sensatez de auténtico de privilegiar de priorizar más que privilegiar de priorizar las necesidades del pueblo italiano en definitiva pero volviendo a lo que decías a lo que muy bien decías Fran es desafortunado es desgraciadísimo que tengamos este drama humano y que desgraciadamente lo tengamos que gestionar que lo tengas que gestionar cada uno de los países que están como bien decía Eurico en el límite de la frontera mediterránea es decir Grecia Malta Italia y nosotros y que desgraciadamente ocurran las tragedias que oímos en algunas ocasiones y que no y que algunas no nos imaginamos y por último luego hay una variable que está ahí también presente que son las mafias que son las mafias gente que se aprovecha pero como en todo en este mundo se aprovechan de las necesidades las necesidades absolutamente perentorias de esta gente que necesita tener un mínimo una mínima sensación de esperanza para con sus vidas y arriesgan esas vidas para llegar a algo que piensan que es su futuro Manuel pero yo creo que la inmigración no solamente está llegando desde África a España en el caso de España desde África a través de pateras nos está llegando también mucha inmigración por avión no, no es la mayor claro es la mayor entrada además no olvidemos un hecho que hay una inmigración de toda Hispanoamérica hacia España muy importante y yo creo que esa inmigración es la que habría que cultivar porque es la inmigración más cercana a nosotros en cuanto a valores en cuanto a cultura en cuanto a posibilidad de integración y en cambio los estamos tratando como si viniesen del África subsahariana o de otras zonas del mundo yo creo que habría que ser valientes regular la inmigración de tal manera que lo que sea necesario legalizarlo y acabar con las mafias por ejemplo del norte de África procurar esos países modificar el estatus quo por ejemplo Libia Libia es un estado en un auténtico caixondeo los franceses apoyan una facción y los italianos apoyan a otro y los Estados Unidos pues están apoyando a un tercero entonces habría que definir una política unitaria europea o de la OTAN procurar esos países dentro de lo que cabe ponerlos un poquito en orden tratar de invertir en esos países dar educación dar riqueza para minimizar porque si no el tema no tiene arreglo yo creo que es un tema tan grave que va a ser un problema como la invasión de los bárbaros que pasó con la caída del imperio romano yo creo que va a ser un cambio histórico sociológico imparable como se tomen medidas y una punta es un punto mínimo con respecto a la inmigración latina la inmigración latina es la que sostiene a nuestros mayores es decir es la que acompaña protege cuida y se desvive por nuestros mayores España necesita además porque somos un país que tenemos unos inicios de natalidad bochornosos entonces tenemos una inmigración ordenada o estamos perdidos es un país que se va a quedar reducido a la nada Pedro Sá en primer lugar este Giorgia Meloni decreta estado de excepción por 3.000 emigrantes en ¿cuánto? en 10 días en 3 días vale en mayo del año pasado aquí metieron 10.000 en un fin de semana ok dice la marlasca sí, sí, sí luego la inmigración ilegal es inmigración ilegal ustedes dirán ah que tú eres venezolano que insolidario miren yo le escribí un mensaje a producción creo que no me lo pillaron pero si consiguen en YouTube rapidito van a ver imágenes van a conseguir fácilmente imágenes de venezolanos cruzando por el puente Simón Bolívar y por el puente Santander de Venezuela hacia Colombia y van a ver algo que no verán ni en la valla de Ceuta ni en Melilla ni en los barcos estos de Open Arms van a ver familias ok van a ver papá mamá con dos muchachos al lomo y con cuatro maletes carretando lo mismo ocurre porque nosotros también tenemos inmigración por mar hacia las antillas neerlandesas de la costa del estado Falcón salen hacia Aruba Curacao y Bonaire ahí se operan muchas mafias eso que ustedes llaman pateras nosotros le llamamos peñero un puesto en un peñero comenzó costando hace cinco años unos 100 dólares ya están cobrando 500 dólares y hay alrededor de 16 mil venezolanos ilegales en Curacao y unos 5 mil en Aruba no llegan a Bonaire porque está un poquito más lejos ok pero el gobierno de Holanda sabe que Aruba y Curacao tienen un régimen autonómico que ellos tienen su propio gobierno pero si llegan a Bonaire es como si llegasen a territorio holandés ok entonces es una situación que el gobierno de Holanda está manejando con el guardacosto holandés que ellos tienen en esas islas parando y devolviendo embarcaciones porque es así porque es así siendo el drama ahí está mira producción la pilló vean vean la diferencia entre esas imágenes vean la diferencia entre esas imágenes que si las dejan ahí van a conseguir mujeres niños hombres y la diferencia entre eso y el asalto a las vallas de Ceuta y Melilla donde son todos solo varones de mediana edad exactamente y van de Venezuela a Colombia si van de Venezuela a Colombia ojo ya va ya va van de Venezuela a Colombia del estado Táchira hasta Cúcuta pero es que olas de gente de estas han llegado no a Colombia a Ecuador a Perú y a Chile caminando ok ¿cuánto ha durado el viaje? no me preguntes pero es absolutamente distinto a lo que está viviendo Europa ¿cuántos millones perdóname? ¿cuántos millones salieron? en los momentos cumbres lo que pasa es que ahorita se estima que han vuelto fuera de Venezuela unos 7 millones de venezolanos pero han sido en distintas oleadas pregunta absurda y hacia el norte hacia la frontera con Estados Unidos México perdón llegar hacia México eso ha sido fíjate eso ha sido un tipo de migración que es más reciente porque ¿por qué algo hay aunque sea minoritaria? porque no es nada minoritario es de hecho muy significativo porque muchos de los venezolanos que estaban en Colombia que llegaron a ser hasta 2 millones de venezolanos en Colombia comenzaron promovidos por mafias ¿verdad? a hacer el viaje de una de las cosas más no usadas más locas de cruzar cruzar la selva del Darién que es lo que separa Colombia de Panamá y cruzar todo el Istmo de Centroamérica hasta llegar a la frontera con Estados Unidos ¿ok? pero muchos lo conseguían y muchos lo han conseguido acuérdate que fue Chávez el que primero se trajo colombianos a Venezuela para que fueran a las urnas para ganar muchas elecciones eso a ver yo he trabajado en campaña no sé si hemos tocado el tema yo he trabajado en campaña en Colombia ellos tienen una cosa que llaman transhumancia ¿verdad? y eso siempre ocurrió y cerraban las fronteras igual era un cachondeo porque para que no se nos pierdan nuestros espectadores si hay alguien que se despista hay una parte de la frontera entre Colombia y Venezuela que es un permanente litigio la parte que está en litigio entre Colombia y Venezuela es en particular el archipiélago de los monjes que es muy hacia el norte de la frontera de la península de la Guajira del resto hay dos dos pasos fronteras muy grandes hay tres estados está el estado Apure el estado Táchira y el estado Zulia que es el más largo tal vez son frontera con Colombia y hay unos pasos está la Sierra de Perijá está la Guajira están los pasos de San Antonio del Táchira con Cúcuta y luego están las trochas que quedan más hacia abajo más hacia la parte de Selvática que es el departamento el departamento del Cauca si no me equivoco que es frontera con el estado Apure pero yo cito esto y gracias a producción por estar a tiro y poner esas imágenes porque lo que quiero significar es que lo que está sucediendo en Europa es absolutamente distinto esto es otra cosa esto es un proyecto sistemático y deliberado de transformar Europa ¿a través de qué? a través de la migración de culturas y de personas que no son compatibles con la civilización occidental llámenme racista llámenme xenófobo o se lo llaman a la madre que me parió que de paso que de paso mi madre emigró a Venezuela legalmente y yo estoy aquí en España legalmente así que todos esos que tienen el discurso de los xenófobos conmigo me perdonan el taco pero ya son diez y pico de la noche conmigo se jodieron conmigo se jodieron su discursito ainda no falo pero tú falas galego perfectamente falo muy bien o galego decía yo otro que estaba acá antes que decía que el catalán había que falarlo pues yo aprendí a falar galego en miña casa nunca fui a una escuela a aprender o galego aprendí no porque lo escolté en miña casa así que no teñen que ir a escuela ni a aprender galego ni a catalán ni o sea que con pedrosa pocas coñas coño pero si lo ha aprendido en casa es portuñol no bueno cuidado así chamamos el galego es portuñol porque el galego de pedres yo tengo unos oídos de formación profesional y tu gallego es más bien tirando al del sur que no llega a ser hombre es que hay gallego normativizado que esto es castellano mal hablado perdonad mis grandes amigos son santiagueses pero váyanse ustedes de Nigran para abajo o váyanse al interior de Orencia o al interior de Lugo y a cualquier tonto que les diga que el galego se entiende perfectamente cuidado suéltenle en una aldea que ya verán ustedes ahí lo que vale un peine lo que quiero con este que a mi me parece estupendo ¿saben lo que ha pasado en Extremadura con la lengua portuguesa? en la Sierra de Gata muy pareja en Portugal hablan la fala pero por influencia portuguesa la cercanía portuguesa y entonces bajaron de la Junta de Galicia a investigar que eran gallegos y entonces crearon una especie de acto cultural en que decían antiguos gallegos que la unidad para la Sierra de Gata del norte de Extremadura y resulta que era la cercanía a Portugal la fala es la conjunción entre el castellano y el portugués que se crea una especie de igual que pasa en la zona de Valencia alcántara cosas curiosísimas como la geada que son jaliñas por ejemplo o como el seseo el seseo mucha gente cree que es una cosa propia solamente de Andalucía y el seseo es algo habitual en el sur de Galicia ya que le metiste pero tú sabes que Feijó es muy muy gallego sobre todo en temas políticos Feijó es de Ospeares me parece que da a las cuatro provincias gallegas no por como fala no no por como ah por como habla por como fai porque tú tienes un galego DJ fai calor ¿qué te dice un gallego? non fai frío el frío non fai y tú le preguntas lo que sea a Feijó y entonces ¿cuál es su posición sobre la gestación subrogada? bueno es que yo creo que puede ser pero no debe ser porque piensa en castellano pero volviendo al tema volviendo al tema que hace un culpabilidad que le he liado el tema el tema de Europa el tema de Europa es sistemático es una inmigración ilegal tapada con ribetes de humanitarismo que de humanitario nada porque lo ha dicho Luis Magán ¿verdad? que lo que está ocurriendo es un matadero en el Mediterráneo con unas mafias que se benefician mucho de esto y con unos resultados que al final mire si España está diseñada para 47 millones de habitantes y usted le mete en un año un millón y medio de habitantes más los servicios van a saturar porque eso no es xenofobia eso es matemática eso es incapacidad para generar tantos servicios como población se está multiplicando y mientras eso pasa mientras esa migración ilegal llega y se va apoderando y si no vayan a París y vean cuántas zonas no go hay en los alrededores de París mientras eso va pasando España no alcanza la tasa mínima de reemplazo en natalidad Pedro hay un detalle que he leído estos días que me ha sorprendido muchísimo que casi toda la inmigración que viene de Hispanoamérica hacia España su religión son los movimientos podemos decir evangélicos y que tiene un predominio grandísimo que es una iglesia que cada vez tiene más presencia en América que como el Papa Francisco no se ha tenido macho empezando por Estados Unidos el origen es Estados Unidos y además he visto un reportaje curiosísimo de un misionero evangelista Bill Graham un histórico que se va en los años 50 a Corea del Sur y convierte Corea del Sur que era un país budista lo convierte prácticamente en 15 días en un país cristiano evangelista Don César Vidal está convirtiendo a la iglesia evangélica a cientos y cientos y a mil más del 50% de la población coreana es cristiana evangélica increíble más del 50% el dato de Corea no lo tenía Bill Graham es un personaje curiosísimo un tío que tuvo 15 días un misionero bueno pero he visto que ese voto va a ser muy conservador que aquí está pensando que el voto inmigrante agradecido le va a votar a ello y yo creo que se va a llevar una sorpresa porque es el voto que ha pasado en Brasil Bolsonaro es el voto de Trump ese voto va a ser un voto derechista porque el evangelista es muy conservador está contra el aborto está contra las medidas trans ¿por qué saca fijó a esta señora evangelista? bueno es lógico porque no es posible no no es posible no no es un voto muy importante y he leído que son más grandes de número para los musulmanes el voto que hay protestante en España es de un millón casi y creo que en la etnia gitana es prácticamente mayoritario y son casi todos en la etnia gitana sí pero tradicionalmente tradicionalmente el pueblo gitano es más superior que el voto musulmán o el pueblo romaní tradicionalmente ha sido lo que dice Manuel es que no quiero que se me escape la oportunidad de soltar así una bien dada suéltala todo este problema lo más miserable que es aprovecharse de este drama humano de la cantidad de miles de la necesidad y del hambre y del hambre y no tan hambre de progresar a veces no es ni hambre es de mejorar pero los que se aprovechan de todo esto que son las mafias y estas ONGs vuelvo a lo de antes que se visten de humanitarismo ten cuidadín que estamos como el conejo en la diana sí bueno pero si me gustaría vuelvo a repetir lo que he dicho algunas veces hay muchísimo publicado en torno a esta y otras muchas cuestiones pero como sé en el caso de les ha dado por nosotros ahora no sé por qué o si lo sé no voy a ir al caso en el caso de de Italia donde opera el Open Arms que ha veterinado por vuelvo a repetir el nombre y apellidos Oscar Camps que es un personaje si tenéis oportunidad googlearlo que mal queda esa palabra para ver sus orígenes es un hombre que en fin siendo un dibujante pésimo decidió que el socorrismo pues le iba a reportar mucho dinero cuidado porque Hitler era un dibujante pésimo cuidado con las analogías que por ahí también nos triza la colita con la tapa del piano prácticamente todas las contratas de socorristas del litoral catalán que es muy amigo de Colau en fin de políticos catalanes en Baleares en Valencia también Canales había leído que Camps era de profesión socorrista Oscar Camps Oscar Camps Oscar Camps que por cierto no les tiene esclavizados con trabajos pero ha sido un personaje siempre muy polémico y con cercanías cercanías no no han conseguido demostrar cercanías al separatismo al independentismo catalán Eurico don Manuel decía que en vez de eso que tenía que Europa invertir en África decía un expresidente venezolano Luis Herrera Camps era famoso por sus refranes tarde piaste pajarito no perdón eso es gallego Pedro se lo sabe pero lo decía tarde piaches tarde piaches porque sabe en castellano quiere decir a buenas horas has piao a tope invirtiendo en África China y Rusia China y sobre todo China sobre todo China pero si China ya se ha hecho dueña de todo el continente prácticamente o todo el subcontinente las dichosas materias primas hasta Argentina hasta Argentina si si pasando por donde por tu país que necesito un puerto por Chile no importa yo te lo hago pero yo lo administro como vamos a quedar y los rusos también están metidos ahí pero eso no se lo han inventado los chinos eso sabes quien lo hacía de puyetera madre en los años 60 Robert McNamara que antes de ser el secretario de estado de Kennedy que es por lo que lo recuerda bueno que tonterías digo quien tenga una mínima cultura fue antes era el jefe de Goldman Sachs no 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 fue presidente del Banco Mundial del Fondo Monetario no del Banco Mundial del Banco Mundial y entonces McNamara fue el que primero vio claro que lo que esclaviza realmente a los países es la deuda entonces lean un libro de un tal John Perkins que se llama he sido un hitman he sido un gánster financiero porque trabajó para el lo conoceréis sin duda para el Banco Mundial y entonces él describe como los chicos jovencitos de las grandes escuelas de negocios de Harvard y 50.000 sitios en Estados Unidos talentos con 25-26 años les captaba el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial les daban una formación brutal y a partir de ahí les ponían a elaborar informes econométricos la econometría que es la asignatura más endiablada que hay en ciencias económicas para convencer primero lo hicieron en el sudeste asiático y después se fueron a finales de los 60 y a primeros de los 70 se fueron a Centroamérica y a Sudamérica a convencerles de que tenían que hacer un montón de autopistas de infraestructura de tal de no sé qué y se las financiaba al Banco Mundial y tardaban décadas en amortizar aquellos créditos y nunca no tardan es que nunca pagan es que nunca pagaron nunca se paga claro un segundo muchísimo antes que McNamara los británicos en el siglo XIX con la independencia de América ya esclavizaron por medio de préstamos que aquello no se pagaba porque además se quedaba con Venezuela con México que eso es bueno que tú lo digas porque España que se llevó vean que barco inglés fue el que se llevó todo el oro de Lima de Perú para pagar la deuda alguno hay hundido todavía por ahí cerca de Cádiz que hay un lío con eso todavía no creo me parece algunas deudas de entonces se han terminado de pagar ahora oye me quedan dos minutos porque yo quería no pero es que ha estado muy entretenido pero si es que yo es lo que busco siempre en la última media hora de verdad aparte de hacer información y de dar opinión de calidad que ustedes entretengan tres minutos para examinar una cosa que yo desconocía y conozco bien Londres pero yo no tenía somatizado el tema de que les meten en hoteles les pagan y tal aquí en Canarias se hizo un intento similar pero claro el otro día escuché lamento no recordar la cifra y tengo buena cabeza para los números pero lamento no una pila de libras de millones absolutamente brutal y ha llegado el premier británico y ha dicho game over se acabó la presente historia y entonces les van a meter en barcos o sea también tienen un problema muy grave a los inmigrantes es una locura es una locura es decir que hay que dar una solución a esto por supuesto y es un hindú es un hindú hombre claro pero si es que Londres es esto es otro chiste Londres es esa ciudad donde de cada 10 hay personas con las que te cruzas por la calle da igual que vayas por Kensington que por Piccadilly que por tal te encuentras todos los dineros ¿sabes cuál es el es verdad? y ven acá Eurico y Madrid o sea yo no hombre pero Londres todavía me cago en la leche Londres que tiene nueve millones de habitantes pero si estuvieran en metro si tampoco pasa nada si todo eso enriquece pero todo con un debilador pero es que si estos propagandistas que no se consiguen la televisión todo el tiempo anduviesen en metro tú te puedes montar ahorita el trayecto que yo voy a hacer para llegar a mi casa y escuchas tíos hablando en chino escuchas árabe escuchas inglés me escuchas con cualquier cantidad de lenguas en Madrid en el metro de Madrid no te bajas en la puerta del sol porque entonces capaz que te vuelves pentalingüe una cuestión así pero es que hay de todo entonces esto no es racismo esto es una cuestión de cuidar cuidar de proteger la identidad nacional que bueno que se está diluyendo sabéis lo que os digo lo que os digo algunas veces con todos los respetos a los sentimientos de todo el mundo es un comentario muy soft es una broma pero el santo patrón de cuando se termina un programa como este como los intocables sabéis cuál es San se acabó y San se acabó es que hemos llegado al fin hoy no me he pasado ni dos ni tres ni cuatro minutos hoy me diréis Elena y Nara lo hemos clavado don Luis Vagán don Manuel Bernaldez Fran Blanco Arquivalle gracias a los de detrás a la realización son fantásticas fantásticas nuestras compañeras y compañeros de realización y de producción y Pedro Luis Pedrosa que te voy a decir que es un gusto y es un honor porque Pedrosa además primero que no tiene pelos en la lengua y segundo que da una perspectiva por razones obvias que a los demás pues se nos escapa gracias a todos por haberme acompañado y gracias también a todos ustedes pues por haberme acompañado todo este tiempo y el que sin duda nos queda y el que sin duda nos queda os envío un abrazo y vallar a más y mejor vallar a volvemos con los cintocables cuidaos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!